¡Qué gustazo recibirlo! Gustavo Garzón, aquí en Desarquinos Informales. Bienvenido. Qué lindo. Qué honor. El honor es mío. Gracias por invitarme. Qué lindo todo lo que charlamos en la pausa. Lástima que no lo podemos poner. Lástima que no se puede repetir. Era igual de linda la entrevista. Bueno, con nosotros estuvo Gustavo Garzón. Empecemos a todos. ¿Vos sabés que a nosotros nos pasa que siempre los ensayos son mejores que las funciones? Claro. Cuando nadie te ve, cuando no hay público, cuando no te pones nervioso, estás relajado, pero en cuanto se prende la cámara... No te pones nervioso todavía. Pero para no, nos ponemos boludos, nerviosos, perdemos toda la gracia. Condicionado. ¿Pero te pasó de que, por ejemplo, el ensayo general antes de la hora sale terrible y al otro día estrenás y las cosas se acomodan? Y bueno, si hay un buen director que sabe observar y corrige todo lo que salió mal, sí, si nadie se da cuenta que salió mal, no hay otra crítica. No hay otra crítica, no hay otra crítica, va a salir igual. Y en este caso, en las obras que estás presentando aquí en Montevideo, porque el director es la pareja de tu hija, ¿no? Sí, Gustavo Pardi. Sí, sí, un gran actor argentino que además dirige. Sí, sí. ¿Y cómo se lleva ese vínculo? Porque es familiar. Bueno, yo con él me llevo mucho mejor que con mi hija. No sé, la viste, porque él medio me admira a mí. Se pone celosa, se ríe del asunto. Por ejemplo, ellos venían a mi casa y Gustavo empieza a hacer preguntas. Viste, chico, contame vos vueltas cosas. Y mi hija decía, mamá, ya empezó el reportaje. Entonces se iba a la mierda y nos dejaban los dos hablando, porque él medio se fascinaba conmigo, qué sé yo. Es muy buen tipo, nos llevamos muy bien, lo quiero mucho, lo respeto mucho. Y a veces se hace difícil, porque ellos están peleados, como toda pareja, que a veces tienen su cortocircuito. Ella, mi hija, es muy intensa. ¿A quién sale? A la madre. A la madre, claro. Siempre buscamos responsabilidades por otro lado. Es muy intensa. Entonces, cuando ellos están en una, así medio en guerra, en crisis, yo le dije a él, mirá, acá vos sos mi director y yo soy tu actor. Acá vos no sos la pareja de mi hija. La hija no está. Porque si no, cada vez que se pelean, que ella me habla peste de él. No. No. Sí. Y claro, pero... ¿Vamos a poner lo que hablamos en la pausa, que me parece que vamos a tener un pilombo? No, pero es una pareja que se aman entrañablemente. Es una hermosa pareja. Ahora están en Europa los dos. Qué lindo. O sea, él cobra y yo estoy laburando acá. No van a escuchar, así que podés contar. No, están en Nápoles. Mere Nápoles, dos por morir. Gustavo, comentaste algo así al pasar en la pausa, que realmente es... No fue al pasar. Es una locura. Claro que no fue. No, todo lo que dijiste. Con la carrera que nosotros te conocemos, ¿no? Y la cantidad de personajes que has hecho, recién repasábamos casi 45 años de trayectoria. Decís que esta obra que estás haciendo, este unipersonal, es lo más desafiante, lo más difícil, lo que vos más has disfrutado. Es la prueba más difícil que tuve. Es la exigencia más grande que tuve como actor y me lo elegí yo. ¿Y por qué? O sea, nadie me obligó. ¿Mirá? Porque me surgió el deseo, porque en la cuarentena un día nosotros como no teníamos trabajo los actores ni nada, no podíamos hacer nada, igual que los artistas de todo el mundo. Supongo que todos nos ofrecían algunos videítos para ganarnos un mango. Dicen, che, hace un videíto, grabate algo, no sé ni quién, Ministerio de Cultura, no sé quién era, no me acuerdo. Grabate algo, le digo, pero tengo que estudiar en memoria, porque no pagaban mucho tampoco. Digo, poneme a memorizar diez minutos. Dice, no, podés leerlo. Digo, bueno, agarré una obra de Sheffield que tenía en un cajón. Dije, no sabía ni lo que era la obra. La leí primero, digo, che, qué linda. Y cuando la leí para el videíto, primero que me animé a componer, que yo nunca compongo personajes, soy más de hacer medio de mí mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, era un viejo el personaje. Yo soy grande, pero no me siento un viejo, me siento un hombre grande, pero no un viejo. Este es un viejo medio achacado, borracho, hecho mierda, un actor frustrado, renegado, muy profundo, con una pulsión de muerte muy fuerte. Entonces lo leí componiendo, cambié la voz y cuando lo leía me emocionó mucho, me pegó en las entrañas. Algo dije, y me gustó hacer de viejo, cambiar la voz. Dije, yo me voy a poner canas, me voy a caminar así, todo torcido, voy a cambiar la voz y voy a decir estos textos de una poesía increíblemente hermosa. Quiero hacer eso. Y bueno, y así soy. En general, siempre cada vez que me propongo hacer algo, lo he hecho. Con mayor o menor suerte voy atrás de mis deseos y armo equipos. Entonces acá tengo, bueno, acá está mi productor Nacho, que me acompaña en esta patriada y que arriesgó también en esto y creyó en mí. Y la verdad que hoy estoy muy feliz de hacerlo porque siento que día a día me voy superando, que voy venciendo obstáculos, que cada vez me acerco más a lo que quiero hacer con esto, que yo no soy el actor ideal para hacer esto, pero yo creo que trabajando y trabajando y trabajando uno logra los objetivos. Sentís que fue exponerte desde otro lugar también, salir de esa zona de confort famoso. Aparte yo nunca había hecho unipersonal. Yo acá hago dos obras. Una es este drama, se llama El canto del cisne, y una comedia, que la comedia es más mi fuerte, siempre me rebusqué mejor con el humor, que se llama Sobre el daño que hace el tabaco. O sea que me permite hacer un desdoblamiento total. Paso a ser un viejo asqueroso, a un tipo así, inocente, alegre, completamente distinto, habla distinto, todo distinto. Y bueno, casi me cambio y salgo. Me acompaña un violinista maravilloso, argentino, David Mendoza, que me acompaña en las dos obras con una sutileza increíble. Y en el medio toca el violín para atretener a la gente, mientras yo me cambio. ¿Y respetaste el lenguaje de la época? Sí, 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 sí. Lo hice para eso, para acercarme yo al lenguaje de Yeho y no traer el lenguaje de Yeho a mí, porque eso es una pavada. No creo en eso, no me interesan esas cosas. O sea, yo quería hacer estos textos del año 1890, los adapté yo. Son dos obras que originalmente duran 10 minutos cada una. Es lo mejor que tiene Yeho, sus obras cortas son tremendas, se las recomiendo. Y yo le adapté, porque yo escribo también hace muchos años, y metí mano, pero siempre haciéndome pasar por Yeho, digamos, sin romper esa unidad de lenguaje, de estilo, porque eso es lo que a mí me gustó, esa poética. Yo no soy una persona muy poética, pero quería vivir la experiencia de ser un ser poético en escena y hablar como no hablo yo. Y bueno, qué sé yo, ayer hicimos una función en El Galpón. También, bueno, el público que estuvo, no me va a dejar mentir, todo el público aplaudió de pie, fue muy emocionante, para mí es muy emocionante hacerlo, muy conmovedor, muy movilizante. Bueno, estoy muy feliz de hacerlo en Buenos Aires, todavía no lo hice. Estoy recorriendo distintas provincias de mi país, pueblos chicos, siempre busco teatros chicos, me gusta tener a la gente cara a cara. Aparte la sala de agua para el Teatro Galpones justamente se presta para eso. Es muy bonita, tiene una acústica maravillosa. El Galpón es un teatro con una historia enorme. Para mí es un honor, sinceramente, no lo digo demagóficamente, es un honor estar pisando esas tablas y hacer este espectáculo, como les decía, es lo más exigente que tuve de hacer en mi vida y lo hago con enorme amor, orgullo y felicidad. Gustavo, hoy de noche... Hoy tengo función, hoy a las 9, ahí en la sala Atahualpa del Galpón. Las entradas están en venta, ¿cómo se llama? Tiquetel, no sé. Ticantel. Ticantel, creo que salen 700 uruguayos, algo así me parece. Bien. Mañana... Mañana te vas al Teatro Fernandino de Maldonado. Sí, si quieren venir, nos hacemos un paseíto, agarramos una combi. Pero escuchame. Teatro Fernandino, Maldonado, creo que 21 horas, Nacho. 21 horas. Ahí está Nacho, te confundí con aquel antes. Con él. Este es el productor, Eugenio, Nacho. Y además un taller. ¿Te vas a Colonia? Estás pensando, ¿no? Sí, estoy organizando un taller y si me permiten pasar la información, porque es un hotel que se llama Dassler, que mi hijo tiene unos atardeceres fantásticos. Este, el taller para las inscripciones, tienen que escribirle a Oliver Producciones, Oliver Producciones. Ella es la que organizó el taller. Este, bueno, es una actividad de la docente que hago desde el año 2001, hace unos cuantos años, más de 20 años, que hago docencia y hago muchos talleres que son talleres intensivos de 5 horas, 4 o 5 horas de duración. Y, bueno, y trabajo muy intensamente y muy divertido ahí con la gente y los invito a... Acá hice dos en el Espacio de la Escena. Hice uno de este año y otro año pasado. Un lugar maravilloso, Espacio de la Escena. Les mando saludos a Óscar y a toda esa gente hermosa que me brindó esa posibilidad. La pasé muy lindo. Y, bueno, no me hablen ustedes un poco, no sé. No, te aprovechamos. La que tenemos que lucharte a vos. Bueno, entonces pregúnteme algo. Bueno, así que... Por eso te me acabo comprometido. Lo más comprometido va a estar ocurriendo con... Dale, Baraglia, dale, dale. Es igual a Baraglia. ¿Qué tendrás Baraglia que...? ¿Qué tendrás Baraglia que no? Mirá, no le des... A digas así porque después se pilla. No me des, no me des. Gustavo, bueno, entonces... 28 de hoy. Bueno, ayer fue la función. Hoy en el Teatro El Galpón. Mañana en el Teatro Fernandino de Maldonado. Y el taller en el Teatro... ¿Qué parece? En Colonia. En las Dazler. Usted es el Dazler de Colonia. Y como era la... O sea, ¿ya me voy? ¿Les agradezco la invitación o todavía? No. Te quedás con nosotros, te invitamos a almorzar. ¿Querés? ¿Te gustan las berenjenas? Sí. ¿Te gustan las berenjenas? Sí. ¿Somos un cocinero? ¿Por qué la berenjena? Bueno, dale, me quedo a comer con ustedes. Dale, Gustavo, un placer con nosotros. Pausa. Pausa y ya venimos.